Y aquí estamos nuevamente con ustedes amigos televidentes de Chacar, esta pantalla brillante que crece día a día, que está en todo el país. Más de 9 millones de hogares, países limítrofes, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Claro TV, DirecTV y Flow. Y 7.176 vacunas se están vendiendo. Arrancó tarde la operatoria ante una demanda selectiva cautelosa que busca calidad, estado y terminación. Que si bien compite en algunos renglones, sobre todo en novillos y en algunas categorías de vaca, por ahora los máximos absolutos de novillos no se están alcanzando. Más allá que algún lote puntual de novillos pesado, muy pesado, una remisión muy conocida de rendimiento asegurado, está con un valor muy interesante. Hasta el momento novillos livianos y medianos, hasta 440, 450, 460, 470 kilos se están pagando entre 2.000 y 2.100 pesos con tope de 2.120, 2.150 y por excelencia dos lotes. 2.170 y 2.250 pesos excepcionales, vendidos por Sade, Valiente, Burrich y compañía de 4.90, 4.95, 500 y 510 kilos, 2.100, 2.150, 2.170 y también la misma remisión de Carlos Monvale. De 530 kilos por Sade, Valiente, Burrich y compañía, 2.250 pesos. En novillitos medianos hasta 390 kilos se paga entre 2.100 y 2.200, con tope de 2.220, 2.250 y hay un lote a 2.300 pero pesan 351 kilos. O sea, podrían dar ternerones pesados, en tanto en novillitos pesados hasta 430 kilos se venden entre 2.000 y 2.100, con máximo a 2.120, 2.150 y 2.170 pesos. Todo para ahora va a quillones medianos hasta 390 kilos, se paga de 1.900 a 2.100, con topes de 2.120 y 2.150, mientras que por pesadas hasta 430 kilos, los lotes puntuales a 1.900, 1.950, 2.000 y 2.100 pesos. O sea, el ternero, tanto macho como hembra, todo por ahora, 2.100 a 2.200, máximo por terneros 2.250 y 2.300, máximo por terneras 2.220 y 2.250. La vaca con más de 430 kilos se vende entre 1.400 y 1.500, con tope de 1.520, 1.550 y 1.600. Conserva Inferior Fundida, por ahora, con papeles, puede viajar a China, 9.80, 1.000, 1.030, La Buena, 1.050, 1.080, 1.100, Manufacturo Consumo Rural, 1.120, 1.150, 1.180. Por ahora no hay operaciones en el renglón toro, si opera Chicago con un trigo que retrocede 2 dólares, posición septiembre, grano fino, 199,25, maíz, 156,50 y la soja se paga en septiembre, 393 dólares por tonelada. Para Chacra Televisión, nuestro próximo informe será el 9 y cuarto con el cierre, con una venta y operatoria que arrancó tarde y, por supuesto, con una gran selectividad por parte de la demanda y algunos renglones puntuales que observan algún valor satisfactorio, pero igualmente en líneas generales no están los precios anotados el viernes pasado. Alejandro Canepa, para Chacra Televisión, hasta el 9 y cuarto. Muchas gracias. Gracias.